Muy buenos días mi gente linda desde el polideportivo de Morrojable en este Pajara Gaming Fest La verdad que en el día de hoy me encuentro yo en este pabellón deportivo Sinceramente como un chiquillo chico, de verdad lo digo en serio Porque la verdad que yo soy un friki total, un fanático total de los videojuegos Y de verdad, aunque ahora mismo no estoy jugando mucho, pero de verdad que esto De verdad es increíble lo que se ha montado aquí en el pabellón polideportivo de Morrojable Esta mega, no sé prácticamente ni como llamarlo, LAN Party Porque esto sinceramente yo cuando estaba en el Cibercafé en Fuertebit Me acuerdo perfectamente en el 2001 Teníamos una DSL muy muy chiquitita y esto de aquí Miren ustedes que maravilla Porque vamos a empezar a hacer un pequeño recorrido de lo que es este Pajara Gaming Fest La verdad que es impresionante también Aparte de que están todos estos monitores aquí, las torres y demás Puedes traer también tu propia torre y poder también participar en esta Pajara Gaming Fest Ahora intentaremos también coger rápidamente a los concejales responsables de esta Pajara Gaming Fest Porque de verdad que sinceramente para los amantes de los videojuegos y demás Esto es una auténtica maravilla, de verdad, se lo digo Sinceramente una auténtica maravilla Yo estoy flipando, de verdad A cómo pondré las imágenes dentro de poquito A las fotos que hemos ido sacando de esta Pajara Gaming Fest del comienzo Y también estaremos el fin de semana recogiendo impresiones Recogiendo lo que son los jugadores, etcétera, etcétera Porque de verdad, que pasada, en serio Es decir, una cosa es verlo a través de las imágenes del Sur FM Y otra cosa es poder estar aquí in situ y verlo También tenemos carteles, como ven, de las historias de las videoconsolas De los juegos, etcétera, etcétera, etcétera Un recorrido por lo que es la historia de los juegos Ahí está el Counter Strike De verdad que cuando tú ves el Counter y ves lo que era El pin que disparabas la bala y le llegaba al otro más tarde y te mataban Totalmente increíble la evolución de lo que son los videojuegos Vamos rápidamente también a conocer un poquito las declaraciones del concejal de Nuevas Tecnologías Salah Chezai, ¿qué tal? Salah, buenos días Hola, buenos días, David, buenos días Bueno, tenemos esta Pájara Gaming Fest, Salah, 6 años que nos hacía ¿Cómo lo ves? Sí, hoy estamos en la inauguración de Pájara Gaming Fest Y la verdad que es un evento que los jóvenes reclaman Porque está celebrado siempre en el norte Y los jóvenes pedían que se celebrara aquí en el municipio de Pájara Y hoy estamos aquí en la inauguración Esperemos llevar este evento todos los años Esta fecha hay que marcarla en rojo Y tener todo este evento Perdón Todos los años este evento Es verdad que el último que se celebró fue en el 2018 Y este año hemos querido incluir más actividades, charlas y un montón de cosas más Espero que los más jóvenes y los más jóvenes disfruten y se lo pasen bien este fin de semana Gracias, consejal, de verdad Nosotros seguimos en riguroso directo porque evidentemente este evento Como bien está comentando el concejal Ha llegado para quedarse Un evento, como bien dice, que reclaman los jóvenes Y los no tan jóvenes Porque evidentemente Uno que no es tan joven Bueno, joven pero no tan joven Me encanta este tipo de eventos de verdad Y poder disfrutar una LAN party Lo que es algo de agradecer sinceramente La verdad que tenemos también a la consejera de nuevas tecnologías A Carmen Alonso A ver si podemos también intentar coger unas declaraciones de ella Antes de irnos hasta el estudio Y también comentarte Que no te lo he dicho todavía El programa que tenemos en el día de hoy Preparado para todos ustedes El programa a las 10 de la mañana Salud Mental Hanna Fernández Hablando de lo importante que es el descanso En las personas y en la salud mental Y a las 11 y media de la mañana Tendremos la Radiolería Con Nieve Muñoz Eva García quien presenta esa sección Y tendremos lo que es la Radiolería Que la abrimos nuevamente en esta temporada Pues lo que están viendo Lo que están viendo es lo que está ocurriendo Aquí en Morrojable En este pabellón Municipal Está Pájara Gaming Fest Que también apoya Deportes Pájara Porque la verdad Aunque usted no se lo crea Esto también es un deporte El tema de los videojuegos y demás Es un deporte también No vayan ustedes a pensar Y esto con lo que me acabo flipando yo Es con esto Con esto Pero no con esto Con esto El muñeco dentro de la torre Con esto es con lo que me quedo yo flipando Y después ya No te lo pierdas Aquí está Lo que es la pantalla del ordenador En la propia torre Vamos De verdad Flipante En serio Es decir Yo me he quedado Alucinando Y eso que prácticamente yo No es por dármelas Pero me reciclo mucho Estoy siempre en contacto Con la actualidad y demás Y yo me he quedado Alucinando En serio Es decir Digo Que van a disfrutar Todo el día Hoy Mañana Y pasado Día 13 14 Y 15 De septiembre De este Pájara Gaming Fest Es un evento Seas feliz que es gratis Y te espero El lunes A las 9 y media De la mañana Lo dicho Hasta todos Seas feliz que es gratis Chau chau Por favor